¡Dios mío! ¡Dios! ¡Dios! ¡Estoy ardiendo! ¡Socorro! A美國 ¡Socorro! ¡Inter viennent esperando! ¡Vいます! ¡Y el mío! ¡Que alguien me ayude! ¡Perdona por llamarte, Jack! ¡Perdona por llamarte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una libra cincuenta, por favor. Gracias. De nada. ¿Cuál es, Carrie? El treinta y nueve. Pero vamos por detrás. ¿Por qué? Vamos a darle un susto a Sean.